Más de mil armas fueron destruidas por la dirección del Ministerio de la Defensa Nacional en coordinación con la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República. Un total de 1.544 armas, de las cuales tenemos un 70% de armas cortas, que son 1.085, y tenemos un 19% de armas largas, con 294, con un 11% de armas artesanales, con 165, para alcanzar las 1.544 armas que serán destruidas este día. Desde el año 2000 al 2016 han sido 48.583 armas de fuego destruidas. Posteriormente a su procedencia, tenemos la de los tribunales, que es un 73% ordenada a la destrucción por parte de los tribunales con su debida autorización. Este 76% son de las armas que se han visto en hechos delictivos y otras que se han considerado como evidencias, en el cual, les puedo mencionar, también tenemos trabucos y otras que se han visto vinculadas a algún hecho delictivo. Con imágenes de Daniel Pérez, Jennifer Hernández, Noticias, Cuba Trovisión.